La exposición anual de la feria Royal College of Art Graduate Exhibition vio a más de 800 jóvenes artistas y diseñadores presentar su trabajo al público. El científico de materiales Jun Kamay creó Amphibio como una solución futura al aumento del nivel del mar en todo el mundo. Amphibio es una combinación de concepto y prototipo funcional, por lo que es una prenda impresa en 3D que funciona como una branquia. Te permite ser como un pez bajo el agua, así que respiras el oxígeno que se disuelve en el agua, diseñado para un futuro en el que las temperaturas suben. Por lo tanto, el nivel del agua sube y las megaciudades se sumergen. David Leonard espera que Biosphere aumente la cantidad de abejorros, una especie en peligro de extinción. A menudo se pasan por alto los abejorros porque no producen miel, pero en realidad tienen muchas ventajas sobre las abejas. Son los polinizadores superiores aquí en el Reino Unido y existen en colonias mucho más pequeñas y manejables. La biosfera ha sido diseñada para ser tan fácil de usar como ha sido posible. Cuando se ordena en línea, literalmente se quita un adhesivo de la parte trasera, se pega a su ventana y es libre de mantenimiento hasta que el ciclo de vida de las abejas llega a su fin. Toda la colmena se elimina de su ventana y luego recogido para compostaje. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.